Música Ubicada en la Sierra Madre Oriental, en territorio huasteco, la comunidad de Aguacatlán es reconocida por realizar actividades en favor de sus bosques. Con apoyos del Programa de Pago por Servicios Ambientales, llevan a cabo acciones de conservación, restauración integral, así como ecotecnias con múltiples beneficios para las personas habitantes. Se integró y equipó la Brigada de Vigilancia Forestal para realizar recorridos y evitar el cambio de uso de suelo y detección inmediata de incendios forestales con el objetivo de conservar la cobertura forestal del bosque. Asimismo, se ejecutaron actividades de restauración integral. También se dio el impulso a la construcción de ecotecnias que veneran en la Sierra Madre Oriental, que beneficiaron directamente a 120 familias de la comunidad. Se realizaron 60 estufas ecológicas, nos sirve para ahorrar la leña, con esto nos ayuda a ahorrar mucha leña. También es bueno para nuestra salud porque ya con los otros braceros respirábamos mucho humo y con estas ya no. Una de las obras más importantes y que han tenido un gran impacto social fue la construcción de sistemas de captación de agua de lluvia a través de la colocación de canales sobre los techos y cisternas de ferrocemento con capacidad aproximada de 10 a 18 mil litros. Fuimos beneficiados con esta obra de ferrocemento, la cual es 100% benéfica para nuestro uso, ya que el agua es vital para la salud y nosotros como manejamos muchas enfermedades, entonces es vital para evitar infecciones nosocomiales dentro de nuestra unidad médica. También es de mucho beneficio porque en la comunidad se está sufriendo desabasto de este vital líquido y pues a nosotros nos benefició porque contando con esta, pues ya tenemos para dos o tres meses de abasto para el uso diario de esta comunidad. La comunidad invirtió en un tanque de almacenamiento de agua con capacidad aproximada de 100 mil 800 litros que abastecen casi toda la comunidad. Era un almacén construido de piedra que se construyó hace 30 años, que estaba muy deficiente ya por el, podremos decir que había cauducado ya, tenía bastantes filtraciones, entonces lo demolimos, hicimos, construimos este nuevo. La comunidad padece escasez de agua, entonces esa fue la causa de realizar esta obra, que es para la distribución de toda la comunidad. Gracias a los apoyos, nosotros seguimos conservando los árboles, aquí hay variedad de árboles, lo que son suchates, hojotes, lo que son encinos, zapucoahuil, teneshahual, hay variedad de animales, lo que son huachacales, hay víboras de coralillos, hay víboras de guaguites, hay zorras, con las acciones realizadas, la comunidad de Aguacatlán ha tenido excelentes resultados con los apoyos del programa de pago por servicios ambientales y fueron beneficiados de nueva cuenta para continuar con las actividades de conservación y tener bienestar social y ambiental en su comunidad. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Construye elMMigrant Bueno, todo este sitio, no somos nervosos, trabajos de gra volunteered, pues tenemos en tuหมbar, ya funciona, que sea 그림al en su comunidad. Comisión Nacionalerca